Creo que es tremendamente asertivo por parte de la rectoría de la universidad el hacer esta convocación tan amplia para que allí se viertan todas las iniciativas, las experiencias cotidianas y con ello lograr una propuesta de desarrollo regional multisectorial y multiterritorial y con ello dar un salto cualitativo para el bienestar de las personas en la región de la universidad. Hay que felicitar a la universidad por esta iniciativa, creo que hoy día tenemos que recoger las señales que nos da la comunidad, la sociedad hoy día con respecto a los grandes cambios que están ocurriendo no tan solo en nuestro país sino en nuestra economía y también en el mundo. Tenemos que darnos cuenta de que el cambio ya cambió y que hoy día estamos frente a un nuevo paradigma entonces esas señales las tiene que recoger las universidades en general y que sea esta oportunidad la Universidad del Bio Bio y que esté invitando a distintos sectores económicos lo encuentro realmente muy bueno, muy positivo. Nosotros en San Nicolás estamos, los resultados obtenidos en nuestros colegios son equivalentes a los obtenidos en los colegios en los colegios particulares subvencionados y inclusive a nivel de particulares pagados tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media y eso también ha sido con un poco el apoyo que hemos obtenido desde la Universidad del Bio Bio a través de su Departamento de Extensión y su Departamento de Historia. Nosotros aspiramos a llevar a cabo un plan de construcción, decimos nosotros, de capital humano y para eso es clave la colaboración entre ambas partes. El rol de la universidad es trascendente en ese espacio porque necesitamos, en nuestra propuesta así lo decimos, la instalación de una sede, de una universidad pública en la ciudad de Talcahuano pero orientada a tres ejes de educación. Uno, a todo lo que es la construcción naval, a todo lo que es el desarrollo pesquero y a la logística y los puertos. Creo que esas son las tres fuentes de desarrollo y de construcción de capital humano y por tanto los espacios para el desarrollo de las personas en la ciudad y en la región del Bio Bio.